Hoy te vi pasar y quise esperar Hoy te vi llegar y quise escapar Hoy te oí ilumbrar y empecé a temblar Hoy te oí hablar y quise callar Hoy que estaba todo bien Y empecé a dudar también De lo que algún día me hice creer Porque estoy lejos de reconocer Que quizá me equivoqué Y es que estoy entre espada y la pared Prefiero escapar a ver Porque estoy lejos de reconocer Que quizá me equivoqué Y es que estoy entre espada y la pared Prefiero escapar a ver Que de ti me enamoré Hoy que estás aquí Sé que debo ir ¿Por qué no pienso en mí? ¿Qué tiene ese efecto en mí? Si has oído Deberías saber Que has escondido muy bien Los defectos que encontré Esos que algún día no creer Y es que estoy entre espada y la pared Prefiero escapar a ver Prefiero escapar a ver Prefiero escapar a ver Y es que estoy Entre espada y la espada y la pared Prefiero escapar a ver Que de ti me enamoré No 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 Gracias.